No me la escondía, yo la cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Sali! El paso ya te sigo, está por todo mi camino Asesino, tú me dices, pero en el Carlos Dutti Los maleantes ya te miran, el cachorro ya te pide Ya te observan piratitas navegando en el cemento Las percos me tienen loco, en la noche todos locos Gato negro sigiloso, la presión yo la coloco Los menores están activos y mi compa NN Por si sale asunto serio, nosotros solo resolvemos Apuntando no se tranca la mano, no me tirita La ruta la tengo lista, doscientos por la vía Te asustaste piratita, tenis la guillotina Te conozco haciendo tierra, yo sé que eso te fascina Me acelera la cuchara y sin tirarme perigüete Los míos es cosa brava, si se mete Les metemos el del 50 y con devuelta Código de vieja escuela, short of pool en torre Guardándome la vuelta Piratas todos ustedes, andan disfrazados de lloro Piratas todos ustedes, como el cobre en el cojote Piratas todos ustedes, mula como el aparato Piratas todos ustedes, si tú apuntas yo te tranco Piratas todos ustedes, andan disfrazados de lloro 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 Los matones tan inquietos, los vecinos tan atentos tempranito pa' la casa En el pantano los caimanes ya se encuentran acoplados El pirata en su zona ya se siente reguardado El luto acecha los claveles, ya se huelen En la nave, en la negra, en la Mercedes para que todos se enteren Verlo por la noche, estar atento a la jugada Por si es rati, por si es paco, llega de mala pasada Bendiciones para brother, que privado está Bendiciones pa' mi gang, sigamos en palidad De papo y el chico malo, aquí rentando donde vio ni Más nada, Valle family, en la sangre, no embuste No como los piratas, los que están metiendo la mano El pie y el codo, aquí nosotros somos de verdad una sola línea Más nada, las calles suenan y son reales